Ay, amigos, amigas, queridos amigos, amigas, estudiantes, Spanish from Spain. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema muy interesante, que siempre hay muchas personas que cuando hacen búsquedas en YouTube, pues buscan sobre este tema, y no es otro que el de economía. Bueno, parece que, no sé, cada vez que pronuncio la palabra economía aparece esta fanfarria, ¿no? Bueno, lo mejor va a ser entonces que empecemos ya, vamos a empezar. Y recuerda, si estás estresado con tu vida, practica español. Es una buena manera de perder el estrés, practicar español, practicar lenguas, vaya, en general, pero el español en particular, porque los españoles sabemos vivir la vida loca. Si fuera más hombre ya tendría su propio negocio. ¿Y qué crees que debería hacer? A ver, dime, tú que eres tan listo, ¿crees que debería dar clases a grupos de español? Muchos hacen así su negocio. ¡Sí! ¿Crees que costará mucho dinero montar un negocio así? Y no hay negocio que sea más caro. Ah, entonces lo mejor es invertir en otro tipo de negocio. Y que a mí no hay tipo guapo que me estropee un negocio. Ey, esa es la mentalidad, ¿tenéis amigos al que le haya salido mal la jugada? Solo los que tienen negocios turbios. Claro, y entonces los han metido en la cárcel, ¿no? Han invertido mucho en negocios legales, especialmente en el de la construcción, y les ha ido bien. Bueno, dejémonos de rollos y vamos a hablar de lo que toca hoy, de negocios. Dejémonos de historias, de historias raras, y vamos a ver la primera palabra, que es accionista. Un accionista es la persona que posee acciones de una empresa, y esas acciones no es otra cosa que una, la división del valor de lo que vale una empresa, ¿no? Con una acción, pues tienes una parte de esa empresa, y la persona que tiene esas acciones es el accionista. Un accionista lo que quiere es amortizar sus acciones, es decir, lo que quiere es recuperar lo que ha invertido, el dinero que ha invertido en esas acciones. Como mínimo recuperarlo, pero también hacer más dinero. Bueno, pues eso se trata de amortizar, recuperar el dinero invertido. ¿Tú te crees que es tomate, yo me creo que es popó? ¿Tú te crees que es chimíni, yo me creo timitón? Aquí tengo una bolsa, porque la siguiente palabra de la que vamos a hablar es bolsa, esto es una bolsa, una bolsa de plástico, pero la bolsa también es el lugar donde se compran y se venden acciones, donde tienen lugar intercambios financieros. La bolsa de Wall Street, me refiero, claro. Pero bueno, hay más bolsas en otros lugares del mundo, en Madrid también hay bolsa. ¡Balance! Vamos a ver lo que es el balance. La balance es la confrontación entre el activo y el pasivo de una empresa, es el balance, ¿de acuerdo? Bueno, pues siempre es mejor que todo esté bien balanceado, el activo de la empresa y el pasivo de la empresa, que estén equilibrados. Y vamos a ver una serie de conceptos encabezados por el término capital. Primero veamos el de capital disponible. El capital disponible no es otra cosa que el dinero del que disponemos, ¿vale? Pues a eso le llamamos capital disponible, porque el capital, amigos, amigas, al fin y al cabo, en resumidas cuentas, es el dinero. Capital disponible, el dinero que tenemos, por ejemplo, para empezar un negocio, el capital disponible. Claro, ese capital que tenemos lo llamaremos capital inicial si es el dinero que tenemos para empezar un negocio, ¿vale? Capital inicial, dinero disponible para empezar, yo qué sé, quiero montar un bar, quiero montar una peluquería, quiero montar una sombrerería, pues necesito un capital inicial para empezar el proyecto. Claro, clariri, clarirerere. Óyeme, tú que eres joven, tú eres pupu de mafua. Claro, ¿qué le pasaría al capital si estuviera así? Mirad, está, ¿qué es esto? Un cubito de hielo. Entonces hablaríamos de capital congelado, ¿eh? ¿Por qué congelan el capital? Porque paralizan, no podemos disponer de un capital, porque se puede... intuyen, sobre todo las fuerzas del orden y de la ley, intuyen que ese dinero que tienes, que posees, no es un dinero limpio. Hay indicios, quizás de delito, quizás de algún tipo de crimen, y lo que hacen es congelar tu capital. ¿Y qué son bienes de consumo? ¿Qué es el bien de consumo, los bienes de consumo que siempre utilizamos en plural? Pues es la mercancía final en la elaboración de un producto. Ese producto final que elaboramos, que hay mediante una producción se termina de hacer, es un bien de consumo, bienes de consumo. Como son las cosas, como estas gafas, como este sombrero, son bienes de consumo. Al intercambio de esos bienes entre países, entre países de distintas partes del mundo, de distintos continentes, le llamamos mercado internacional, o comercio, mejor dicho, comercio internacional. Este es el concepto que quiero que aprendáis, ¿vale? Comercio internacional, intercambio de bienes de consumo entre países. En ocasiones, en un país, por las razones que sean, y esto no es algo positivo, tenemos aquí, por ejemplo, una moneda de dos euros, ¿vale? Me voy a acercar así a la cámara para que veáis la monedita, ¿se ve? ¿se ve? ¿quiere verse? Ahí, 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 ¿lo veis? Una moneda de dos euros. ¿Qué pasa si el euro, como llamamos al hecho de que el valor de esta moneda sea menor? Cuando intercambiamos entre países, pues resulta que ahora, en lugar de darme un dólar con 20 céntimos, me dan un dólar con 10 céntimos por un euro, ¿no? Pues a esto lo llamamos, en términos comerciales, devaluación, devaluación de la moneda, la devaluación del dinero. Es decir, pasa a tener un valor inferior al que antes tenía, pues la moneda de un país, en el caso de mi país, es el euro. Me voy a quitar ahora el sombrero, porque hace un poco de calor, me voy a repeinar, ¿vale? Me voy a quitar las gafas, mejor. Me voy a quitar las gafas, pero me voy a dejar el sombrero, ¿vale? Bien elegante, porque ahora vamos a hablar de especulación. ¿Qué es la especulación? Bien, pues especular es comprar, comprar bienes, comprar cosas, para luego intentar venderlas y sacar un dinero con ellos, ¿no? Eso es lo que es especular. Yo compro algo a un precio y espero a que el valor de lo que yo he comprado suba para después venderlo. Lo que estoy haciendo es especular. Existencias. Existencias. ¿Qué son las existencias? Pues la cantidad que hay de un producto en un comercio, en un lugar. Yo voy a una tienda de ropa y digo, bueno, quiero comprarme unos pantalones vaqueros. Lo siento, pero no tenemos más existencias de pantalones vaqueros. Vaya, en otras palabras, que no nos quedan. Bueno, pues en términos más comerciales, más específicos, las existencias son la cantidad, es la cantidad de un producto que hay. ¿Hay existencias o no hay existencias? De una forma así un poco abstracta. Dejadme que os enseñe también lo que quiere decir fabricante. ¿Qué es? ¿Quién es el fabricante? El fabricante es la persona que hace los productos. Es el fabricante. Hablamos también en abstracto de la persona, por ejemplo, que hace estos sombreros tan bonitos, pues sería el fabricante. Vale, veíamos lo que era la devaluación, que es cuando las monedas bajan de precio. Pero, afortunadamente, las monedas bajan y suben de precio, ¿no? Hoy vale, tiene un valor, una moneda, la moneda de un país, y dentro de tres meses esa moneda cambia, y la semana anterior esa moneda tenía otro precio, y lo que hablamos en este caso, el fenómeno que explica este proceso, es el de fluctuación. Las cosas fluctúan cuando suben y bajan. ¿Vosotros sabéis lo que es una fuga? Cuando alguien está en una cárcel, se fuga, se va, se fuga de manera... bueno, es un delito, es un crimen, no te puedes fugar en la cárcel porque tienes una condena, y tienes que, presuntamente, cumplir esa condena, pero te puedes fugar. Al igual, también hay un término relacionado con el comercio, que es el de fuga de capitales. Fuga de capitales es cuando se va, de manera a veces abrupta, súbita, mucho dinero de un país. Eso es fuga de capitales. En España se hablaba de fuga de cerebros, cuando empezó la crisis, cuando tuvo lugar la crisis, hace ya diez años aproximadamente, más o menos, ¿no?, se hablaba de fuga de cerebros, porque muchas personas que eran muy inteligentes y brillantes, no tenían, no podían trabajar en el país, por lo tanto se iban. Bueno, pues la fuga de capitales es cuando el dinero, ¿eh?, se va. Me voy, chavales, me voy, me voy a otro país, ¿eh?, se fuga, capital, se fuga, se va. El dinero que por otro lado se manda por correo es un giro, ¿vale?, esto ya no se hace tanto, antes se hacía más, pero un giro, un giro es poner dinero en un sobrecito y enviárselo, yo que sé, al pariente que tienes en un país, ¿no?, a eso le llamamos giro. Ya sabéis que giro también es... eso es un giro, pero bueno, meter dinero, envíame un giro con algo de dinero, pues es el término específico para enviarle dinero por correo a otra persona, hazme un giro. Ahora ya también se podría decir de cuando se envían por estas aplicaciones, que hay muchas, donde tenemos dinero online y se envían, pues hazme un giro de 200€ para pagarme, bueno, pues lo que harías es enviarme dinero, en este caso no por correo, sino por una aplicación. Pero bueno, estaríamos hablando igualmente de un giro. ¿Qué es esto?, ¿esto qué es?, montón de monedas, ¿cómo llamamos a esto, montón de monedas?, ¿eh?, montón de monedas, qué bonito, ¿eh?, qué sonido, más nos pone contentillos. Bueno, pues a este montón de monedas le llamamos dinero suelto, dinero suelto. Especialmente es un término que utilizamos, por ejemplo, cuando tenemos que pagar en un lugar, y pagamos pequeñas cantidades, vamos a comprar el pan, vamos a comprar la carne, ¿no?, y oye, ¿cuánto es?, 20,36 céntimos, y le doy un billete de 40. ¿Tienes dinero suelto?, me diría el comerciante, la dependiente, ¿no?, ¿tienes dinero suelto?, y yo digo, sí, tengo dinero suelto, ah, pues me das los 20€, o por lo menos dame los céntimos, y te devuelvo 30€, justo, ¿vale?, pues esa es la idea. El dinero suelto, el dinero suelto, está suelto, está aquí, son pequeñas cantidades de dinero, sobre todo para hacer pequeñas transacciones en el día a día. Y, por cierto, ese dinero que nos devuelven, por ejemplo, yo compro y le doy un billete. Toma, ah, pues mira, aquí tienes el cambio de lo que he pagado, ¿vale?, porque me devuelven el dinero, si valía 30€ y yo le he dado 35€ o 34€, pues me devolverá 4€, ¿no?, 4€. Pues a eso le llamamos cambio, el cambio, ¿eh?, ¿tienes cambio? Otro término que quiero explicaros y que está relacionado con todo esto que estamos viendo, de dinero efectivo, de cambio, es el efectivo en caja. Efectivo en caja es el dinero que tienen en caja. Si tienen efectivo es que tienen monedas, tienen billetes para cambiar, ¿vale?, para devolver cuando pagas, eso es efectivo en caja. Hablamos de caja, nos referimos a la caja registradora, que es esa caja, ¿eh?, que se abre hace... y salen todos los billetes, los cajeros, las cajeras ponen ahí el dinero, ¿no?, pues eso es efectivo en caja. Pero bueno, si tenemos una caja fuerte y hay dinero dentro, también tendríamos efectivo en caja, lo que es una caja fuerte. ¿Cómo llamamos al dinero con el que pagamos las cosas? Las cosas que pagamos diariamente son los gastos. Gastos, sí señora, gastos. Hay muchos gastos, decimos en general los españoles. Es que hay muchos gastos, todo vale mucho. Hay que pagarle el comedor a los niños, hay que pagar los libros del cole, hay que pagar luego el recibo de la luz, el recibo de internet, el recibo del coche que me he comprado, todo eso, ¿no?, pues esos son los gastos, es decir, cosas, gastos, cosas por las que nosotros damos dinero de manera rutinaria, ¿no?, son los gastos del día a día, del mes a mes, los gastos de la vida. Bueno, pues empezamos con una serie ahora también de términos donde la palabra gasto, voy a guardarme el dinero, el cambio, el dinero metálico que tengo, lo he metido todo el bolsillo, para hacer así, para frotarme las manos. Bueno, vamos a ver una serie de conceptos ahora con la palabra gastos, por ejemplo, gastos generales, son los gastos que en una empresa, pues tenemos que hacer de manera habitual, son gastos generales, para que la empresa funcione, pues lo que tienes que pagarle a las diferentes personas que trabajan para tu empresa, el dinero de la luz, el alquiler, esas cosas son gastos generales. Luego tenemos gastos diversos, gastos diversos, que serían como otros gastos que aparecen de repente, ¿no?, son pequeños, normalmente hablamos de pequeñas cantidades, imprevistos, bueno, gastos diversos, gastos por aquí, gastos por allá, un poco de lo que ha sido gastando, en diferentes... digamos que no estarían englobados dentro de un gran gasto, sino que serían diferentes cosas, pues es que esta semana hemos tenido que ir a comprar para la empresa bolígrafos, lápices, porque no tenían nuestros empleados, pues estos serían gastos diversos, otros gastos que surgen de manera imprevista, y que también, pues, oye, son gastos también que hay que pagar. Si estos gastos no estaban previstos, si estos gastos de repente es como... bueno, se suponía que este mes no teníamos que pagar nada, no teníamos que pagar ese, no teníamos que dedicar, no teníamos que soplefemar. Vale, si los gastos, si en algún mes tenemos algún gasto que en principio no pudimos prever, ¿eh?, no preveemos prever, no podemos prever, prever, no prever. Si en principio hay algún gasto que no pudimos prever, ¿vale?, es decir, no sabíamos que teníamos que gastar ese dinero que al final, que finalmente gastamos, sería un gasto imprevisto. Es decir, nadie pensó, apareció de repente, apareció así, pues por arte de magia, ese gasto que tenemos que hacer, y le llamamos gasto o gastos imprevistos. Son gastos que no entrarían dentro del gasto rutinario, que tienes que pagar el alquiler, que tienes que pagar la luz, que tienes que pagar... no, pues es un gasto que de repente se me ha pinchado una rueda y he tenido que arreglar la rueda. Pues ese gasto de esa rueda sería un gasto imprevisto. Y acabamos con contribuyente, una palabra que no sé si conocéis, también entraría dentro del mundo de la economía, de los negocios. Los contribuyentes somos las personas, fíjate, es un sinónimo de persona, pero ¿de qué tipo de persona? Es la persona que aporta dinero a las arcas del Estado, es el contribuyente. Las personas cuando pagan hacienda son contribuyentes, ¿vale?, ese es el concepto. Básicamente son personas, pero que hacen un gesto, ¿vale?, que cumplen una función dentro de la organización de un país, y es pagar, dar dinero, pues mediante el IVA, mediante los impuestos, mediante una serie de cosas que están institucionalizadas en la vida diaria, y que tenemos que pagar. Pues eso son, esas personas somos contribuyentes. ¿Por qué? Contribuimos, damos dinero al país. Y recuerda, si estás estresada, practica español. Esta es una buena manera, sí señor, sí señora, de desestresarte. Y hasta aquí hemos llegado con estas palabras para hablar sobre negocios, sobre economía. Son útiles si nuestro ámbito, ¿vale?, es el de la economía, si utilizamos el español en nuestro trabajo. O si queremos hacer el dele, o si queremos ser precisos, si queremos ser exactos, hablar con propiedad la lengua. Bueno, claro, pues entonces tenemos que tener un vocabulario extenso, debemos denominar a cada cosa por su nombre. ¿Qué lo tiene? Eso es todo, ¿vale? Ahora lo que tenéis que hacer es, bueno, pues esto es un quid pro quo, darle al like, compartir, y suscribiros a Spanish for Spain, porque es probablemente, siempre lo digo, el mejor canal para aprender español de YouTube. Ahí está, ahí es nada, que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, y es un poquito más maravillosa, eso sí, por qué no decirlo, cuando hay un poquito más de guita, de pasta, de dinero. Así que, chicos, salud, amor, os deseo, y también un poquito de dinero, no viene mal, claro que sí. Nos vemos, cuidaos, os quiero, chao. Faker.